Nuestra autoridad apostólica decretamos y mandamos que los inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo, justo y cualesquieren a las personas sin impedimento ni obstáculo alguno, consideramos ante todo a las mujeres, y primero porque este tipo de perfiria se encuentra en un sexo tan frágil más que en el de los hombres. Se trata de una verdad, de un hecho que resultaría ocioso contradecir, ya que lo confirma la experiencia, aparte del testimonio verbal de testigos dignos de confianza. ¿Qué tal, Lupita? El maleos maleficarum. A ver, explícanos de qué se trata esta introducción, porque bueno, más o menos entiendo que es como lo que dice la Inquisición, de quiénes son las brujas, por qué son las brujas, pero explícanos tú el origen, de qué se trata, quiénes son. Pues vamos a platicar esta tarde del maleos maleficarum y de quiénes son las brujas, qué fue el maleos maleficarum o el martirio de las brujas, pues fue básicamente el código civil generado por la iglesia católica para encontrar, juzgar y llevar a la hoguera a las brujas. Y si te das cuenta, en este anunciamiento con el que empezamos, se señala directamente a las mujeres, como las más malas del cuento, ¿no? Así lo estuve leyendo, fíjate, que eran unas enunciadas absolutamente misóginas, decían, donde yo leí, mira, dice, habían surgido símbolos asociados a la brujería, todos misóginos, ¿no? Todos misóginos, seres malévolos que vuelan en escobas desde el cielo, capaces de generar desgracias atroces y situaciones considerablemente malévolas. Las brujas eran amigas del demonio para los primeros cristianos. Y fíjate que a lo largo de la historia, Lupita, tenemos diferentes representaciones de ellas. Las encontramos con la nariz grande, con las verrugas, con esta fealdad que supuestamente representa la fealdad del alma. Pero también tenemos esta oscilación a hacerlas sensuales, eróticas, amigas de la naturaleza y bellas, ¿no? Pero para hablar de las brujas, tendríamos que empezar a platicar de 25 mil años antes de Cristo, Lupita. Mucho, mucho antes. Muchísimos años antes de Cristo, es lo que estaba leyendo, porque en los griegos ya existía, en la Biblia ya se menciona una bruja, pero tú vas a saber más de esto que yo. ¿Has oído hablar de las sociedades solidarias? No, a ver, cuéntame. Voy a ir anotando aquí, voy a ir anotando. Sociedades solidarias. Y fíjate que esto fue 25 mil años antes de Cristo, y eran esas sociedades en las que no se competía, en las que era por talento, ¿no? Yo mujer puedo entregar esto, yo hombre puedo dar esto, y todos nos apoyábamos, nos queríamos, y éramos muy felices. Entonces, estas organizaciones eran organizaciones matriarcales, no matriarcados, que no hay que confundir. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían el secreto de la vida. No se sabía ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, pero ellas eran generadoras de vida. Entonces, tenían un lugar importante en estas aldeas, porque ellas generaban la vida. Pero, pues, ya ves que siempre se echa todo a perder, porque cómo nos encanta. Y con la guerra llega el cambio de papeles, y se le relega a la mujer. ¿Por qué? Porque con la guerra deja de tener importancia quien pueda dar la vida, para que empiece a tener importancia quien puede quitarla. Quien pueda defenderla, ¿no? Como que la fuerza. Exactamente. Entonces, las mujeres son desplazadas completamente en las sociedades romano y protogriegas, en ese momento. Pero todavía la mujer es escuchada, no se le ha segregado tanto. Es escuchada, a lo mejor, no enfrente de todos, pero es escuchada en privado, tiene cierta importancia, no se le ha agregado completamente. Pero, ¿qué pasa con las brujas? Ya en la antigua Grecia, tenemos la presencia de estas magnánimas mujeres, que son estas brujas. Pero ve las que tenemos, tenemos a Medea, que ahí les puse otra vez a María Calas, pero la que está del otro lado, junto a María Calas, también es Medea, que es esta mujer más bien sabia, que sabe manipular, pero que también sabe utilizar las hierbas, que sabe de todas estas cuestiones del pasado. Tenemos también a una Circe, que es maravillosa para generar pociones mágicas. Circe es esta de azul que tenemos sentada en un trono. Ya existía esta connotación de estas mujeres mágicas, no con el nombre brujas, sino con el nombre como maga. Más bien, era más cercano a mago que a bruja. Exacto, eran como hechiceras, porque ellas tenían, dentro de la mitología griega, tenían este poder de transformar a sus enemigos. Circe, yo recuerdo, era la que podía transformarlos en cerdos, por ejemplo, a sus enemigos. Claro, se les asociaba con lugares como los pantanos y los cementerios, pero no porque fuera algo malo o malévolo, sino porque eran lugares de introyección, lugares silenciosos, lugares donde ellas podían pensarse, ¿no? Aquí tenemos una que me fascina, que es la bruja de Endor, que ya la vemos en la Biblia, Lupita, la Biblia ya habla de brujas. Exacto, la bruja de Endor, yo también la había escuchado mencionar. Pues el rey Saúl habló con Samuel, con el profeta Samuel a través de ella, es la imagen que tenemos abajo. Ahí tenemos a la bruja ocupando la magia para que el rey Saúl pudiera hablar con Samuel. Pero todavía no hay una connotación mala, ni una connotación diabólica o esas cuestiones. Y con muy pocas cosas, porque en realidad en las cuestiones celtas no tenemos tanto por este tema de que todo era de tradición oral, porque eran tan celosos de su conocimiento que todo era de tradición oral. Y los libros que tenemos después, los escritos, más bien hablan mal, ya empiezan a hablar mal, ¿no? Es una lucha de un dios y una diosa que deja a la última como una especie de sombra del mal. Las diosas pasan a ser como algo malévolo, como algo que lucha contra el bien. ¿Pero por qué? Porque lo femenino se va a conectar siempre con la naturaleza. Y eso a los seres humanos les va a dar miedo. Les da mucho miedo este tema de que las mujeres conecten con la naturaleza porque no logran entenderlo, ¿no? El secreto de la vida sigue siendo un misterio en todos estos momentos y esto las vuelve peligrosas. Y hay necesidad de aplastarlas. Pero llega un momento muy bonito, muy fantástico, que es la llegada de la peste negra. ¿Por qué es tan simbólico? Yo creo que así como la Segunda y Tercera Guerra Mundial, perdón, Primera y Segunda Guerra Mundial, la peste negra es un momento en el que pareciera que el demonio domina al mundo. O esa era la percepción que tenían. Algo estaba pasando. Fue una pandemia fatal. Mató a más de 200 millones de personas en alrededor de cuatro años. Entonces había necesidad de explicarlo de alguna manera. ¿Quién está haciendo esto? Y se empieza a hablar de hechizos, de brujería, de cuestiones esotéricas, pero todavía no tenemos un chivo expiatorio, que era lo que nos faltaba. Y las mujeres. Siempre ha existido en la historia de la humanidad esta necesidad de una explicación mágico-religiosa para todos los fenómenos. Desde los primeros filósofos, desde los primeros hombres, tenían que explicarse por qué salía el sol, por qué llovía, por qué los rayos, por qué los volcanes, por qué el viento. Cómo tenían que estudiar, cómo cultivar frutas, cómo cultivar verduras, cómo funcionaba la naturaleza. Y yo creo que muchas mujeres tenían este don, pero porque lo dijiste tú hace rato, eran las que producían vida. Y los hombres, claro, que eran los proveedores, pero había como una complementariedad siempre. Hasta que, pues cayó el, vamos a echarle la culpa a alguien. Pues es que, ¿sabes qué? Con la llegada de los pueblos bárbaros sí llega el patriarcado. Porque la fuerza masculina por esta cuestión de la guerra se impone. Y la mujer tiene que relegarse. O sea, fue una cuestión de supervivencia. Ok, y pasa una cuestión que... Yo no quiero hacer amigos en este programa, Lupita, pero pasa algo muy simbólico para la humanidad, que es que la iglesia católica se vuelve legal. Pero después de volverse legal, no solo se vuelve legal, se vuelve obligatoria. ¡Oh! Y entonces, sí, claro, con Constantino en el siglo IV se hace el concilio de Anicea y en el 325 después de Cristo la iglesia católica se vuelve obligatoria. Y aquí se empieza a poner la cosa muy fea. ¿Por qué? Porque se vuelven más radicales. Los cristianos pasan de ser perseguidos a perseguir. Y vemos todas estas guerras y los templarios y unos horrores que vimos que de ahí viene el conde Drácula, que no vamos a hablar de hoy, pero de ahí vienen los empalamientos y cosas horrorosas que la iglesia va a empezar a hacer. En el nombre de Jesucristo, ¿y sabes por qué? Porque era una iglesia masculina, jerárquica, rígida, mandatoria, era atractiva para los emperadores porque el poder se depositaba en los hombres. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Pues los cristianos empiezan a perseguir a todo mundo y todo iba mal, Roma cae y se pone peor porque el derecho romano se cambia por la ley de la sal y en ese momento se vuelve un verdadero desastre ahora sí porque el derecho deja de ser derecho, pero la iglesia sigue teniendo el poder que tenía. Y cada vez más. Hasta ahorita. Ahorita yo creo que esta cuestión de diversidad de religiones ha hecho que disminuya el poder de la iglesia católica, pero sí hubo un momento que controlaban el mundo, controlaban toda Europa y más los terrenos, más las tierras conquistadas, no oriente, pero sí había gran influencia. Un dato curioso, ya las mujeres no van a volver a gobernar como reinas, salvo Inglaterra y el reino de Castilla en sus honrosas excepciones, pero ya no vuelven a tener todo el poder las mujeres. Y ahí tenemos toda esta cuestión porque exactamente con esta llegada de los bárbaros, la caída del imperio romano, que dentro de lo que cabe, pues tenían toda esta herencia griega de cultura y demás, esto se vuelve un desastre. La iglesia con el poder que estaba teniendo empieza a generar ideas y había que señalar quién encarnaba el mal. En el siglo XV, la mujer fue el punto perfecto para la misoginia religiosa. Ahí está. Ese es el que nos leíste al principio. Ese es la primera hoja del maleus malificado, que ya nada más del nombre te da miedo, ¿no, Lupita? Sí, claro. Fíjate que es latín, es latín, por supuesto, pero las palabras, ¿no? Sí, también. O sea, malo, malísimo, el malosisísimo. El malosisísimo. O sea, esta cosa, este emboso de libros, porque, bueno, es un libro, pero qué miedo me da, se toma como un nuevo libro base. El martillo de las brujas, como se traduce el español, fue editado en 1487, escrito por dos dominicos germánicos, Henry Cramer y Jacob Springer. Malacara, les vamos a decir, malacara. Estos malacara, sí, les vamos a decir así, llamaron a las brujas la peor de las herejías. Pero vamos a platicar que era un hereje para que entremos a esto. ¿Tú sí sabes lo que era un hereje, Lupita? ¿O nunca has escuchado? ¿Nunca has escuchado? No, no, pues sí, en la escuela católica, claro, hereje es el que, por ejemplo, vas contra los cánones de la iglesia, haces todo lo que va en contra de los cánones de la iglesia. ¿Pero qué crees, Lupita? Ya, ese es traído ahorita, pero lo que era un hereje al inicio eran estos cristianos que no querían seguir a la iglesia. ¿O que nomás querían creer en Cristo? Querían creer en Cristo y eran como muy para adentro y se iban a meditar y entonces se iban a las cuevas, iban con la palabra de Cristo, pero no querían creer en la iglesia. Y entonces la iglesia decía, hereje, y órale, a la hoguera y ahorcados y quemados y un desastre. Entonces un día llegan estos dos monitos con el papa y le dicen, don papa, ¿qué crees? Don papa. ¿Qué crees, don papa? Tenemos la peor de las herejías. No, pues, ¿cuál? Las brujas. Le fueron a calentar el oído. Literal. Le fueron a calentar el oído. Y entendamos, si la fecundidad era buena al inicio, la sexualidad era buena. Pero si en este momento la sexualidad es mala, entonces la fecundidad es mala y las mujeres son malas. Pero además, fíjate, o sea, la idea super misógina que lo dijiste desde el principio, la idea era que aquí parecía que la única que tenía sexualidad eran las mujeres y no es cierto. Y pues no es cierto para la que se le castiga es a la mujer, porque a ver si no me equivoco, pero era considerada como el objeto que provocaba el pecado. Ahí voy, es que se va a poner muy elegante. Vamos, vamos contigo. La iglesia desprecia el sexo, pero lo vive como necesario, ¿no? Para la procreación y todo eso. Pero inventan el celibato. Entonces este par de muchachos de chicuelos, sin verbes, que no es cierto, no eran inverbes, porque sabían mucho, tan sabían tanto, eran teólogos, que hicieron un pinole con las escrituras y manipularon todo para generar este maleos, malificaron. Entonces, ahí te da una frase, Lupita. Adán fue tentado por Eva y no por el demonio. Entonces, ella es más amarga que la muerte. Fíjate, y la ponen peor que el demonio. O sea, la mujer es peor que el demonio, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar de este par, par, par de muchachones tan simpaticones que crearon un bestseller porque fue el libro más editado después de la Biblia, Lupita. Guau, y luego con que ya estaba la imprenta, bueno, pues en el nombre sea de Dios. Veintiocho ediciones, traducido a cuatro idiomas, imagínate tú. Y el dato, fue el primer libro con impresión de bolsillo. O sea, por si querías consultar, ahí en la carroza. ¿Para qué? Para rápido. Rápido, cuando está ya en el caballo ahí. Henry había sido destituido por hacer a las mujeres hablar de sus perversiones sexuales. O sea, el Henry les decía, cuéntame, cuéntame, tú aquí confies, confiésate, porque él les ha contratado. Cuéntame tus cochiladotas. A ver, entonces, él escribe este libro para justificar por qué lo habían destituido. Llegar con el Papa y decirle, Don Papa, yo soy bueno, yo soy un hombre de fe, un hombre de Dios, y estas mujeres con la herejía de la brujería me han tentado. Fíjate nomás. Cramer, el otro era teólogo, entonces todo lo que él escribía lo justificaba, manipulaba. El malius malificatum está dividido en tres partes. La primera justifica teológica y filosóficamente cada texto. La segunda parte habla exactamente de por qué las mujeres son aliadas del demonio. Y la tercera parte dice cómo identificar, juzgar y acabar con la... Si no hubieran puesto las características de una mujer normal que sabía herbolaria y demás, pues a lo mejor lo hubieran matado a tantas, ¿no? Claro, y en esa época que no había doctores, las curanderas, las hechiceras eran básicas porque eran las parteras, eran con las que la gente iba para curarse, ¿no? Entonces van con el Papa Inocencio VIII en 1484, ya está el Papa Inocencio que es muy simpaticón y dice decreto la casa de brujas. Así. Ve, ahí tenemos unas fotos del malius malificatum. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lupita? Sí, sí, sí. Pero además, fíjate un texto tan serio y con esos dibujitos, claro, era la época y demás. Hoy nos reivíamos de esta caricatura que hacen del demonio, pero en esa época, claro que, pues, valía. Y es que desde tiempos ancestrales se creyó que había mujeres con capacidades especiales para hacer magia y que se relacionaban con el ocultismo, hechiceras, pitonizas, que después fueron condenadas a ser brujas. O sea, mujeres que habían sido admiradas por su conocimiento, ahora iban a ser señaladas, juzgadas, torturadas, y, pues, sí, ahorcadas. Todo lo que no podían explicarse que hiciera una mujer de, a ver, te voy a poner manzanilla en tu ojito que está hinchado, no hay bruja, ¿no? Eso es un ejemplo muy bobo, pero sí, había cosas que a lo mejor las mujeres sabían solucionar, que los demás no encontraban una explicación y eso era suficiente para considerar las brujas. Era suficiente. Y fíjate, hemos hablado mucho de Salem, ahorita vamos a platicar de Salem, pero antes de Salem hay en el País Vasco un fenómeno importante por el inquisitor Francesc Perrier, que escribió un libro para hablar de esto, y cita textual, hay razones geográficas, morales y populares que explican perfectamente que Satanás eligiera aquellas tierras como centro de sus operaciones de la brujería europea. Además, se habla el euscaro, lengua del diablo. También, el clero está corrompido porque intervienen mujeres como sacristanes. Entonces, ya este señor empieza en la casa de brujas aquí en el País Vasco. En esa época, las mujeres en el País Vasco todavía tenían esta oportunidad de subirse a ser sacristanas, ayudarle a los padres y demás, se les segrega, se les hace a un lado porque esa era parte de la herejía. O sea, una mujer que quisiera ser espiritual hasta la iglesia estaba mal. Se les anula por completo. Yo creo que estudiar esto, regresarnos a estas épocas, ayuda a entender muchísimo lo que hoy se llama patriarcado, lo que todo mundo quiere vencer, lo que se lleva tratando de luchar desde los años cincuenta, donde las mujeres han buscado el voto, porque nos parece absurdo, pero es hasta los años cincuenta del siglo XX, que es cuando las mujeres consiguen apenas votar, pero ¿cuántos siglos estamos hablando de que fueron censuradas, hechas a un lado, anuladas por la sociedad? No se podían elegir en puestos populares hasta hace unas décadas, no podían decidir trabajos, hasta el día de hoy seguimos viendo que ganan salarios más bajos, que se les castiga por embarazarse. Fíjate, cualquier mujer que se dedicara a tareas que no fueran domésticas o no estuviera casada y tuviera trato sexual, brujo. Imagínense quitarle a las mujeres todo el control sobre su propia vida. En 1500 aparece el primer caso de brujería vasca en la sierra de Amboto. Las durangas de Ambote son acusadas de brujería. Fíjate, en esta zona, Lupita, las mujeres todavía tenían sus creencias muy arraigadas, con sus propios dioses, con todas estas cuestiones de la naturaleza y tenían a esta diosa que es la diosa Marí, que es la diosa vasca, que le llaman la dama de Amboto. Y esta diosa que es la que vemos en blanco y negro se les aparece supuestamente hasta la fecha dicen que aparece por los valles y demás y no la ven como una deidad del mal ni nada, la ven como algo bueno como que bendice las tierras para la fertilidad. Bueno, pues la iglesia dijo ¡No! ¡No! ¡Bruja también! O sea, todo lo relacionado con las imágenes femeninas que no fue a la Virgen María era la bruja. Y aquí tenemos el dato muy importante. Esta situación hizo que Carlos V nombrara el inquisidor mayor a Fray Juan de Sumárraga en esta zona. ¿Te suena a Fray Juan de Sumárraga, Lupita? Me suena muchísimo, me suena, me suena, me suena. ¿Qué va a bailar la canción pero nos desmonetizan? Pero imagínate, que la bailo. Pues sí, este señor llega a México para volverse el primer obispo gracias a esta casa de brujas. Fue tan exitoso lo que hizo allá que lo mandan que lo mandan a México. Premiestas como embajador. Como embajador y hacen obispo y toda la cosa. En 1597 empieza la casa de brujas en Navarra. Y bueno, para cerrar el corchete, Fray Juan de Sumárraga es el primero que se le aparece la Virgen de Guadalupe. Ah, mira, mira, mira tú, el airecito y todo. Sí, pero está raro, ¿no? Que primero las juzgues porque tengan a la diosa amarilla y ahora creas en una diosa que se aparece en un ayate. Bueno, ¿cada quién? Pues cada quien. Yo no voy a decir nada, pero yo voy a tener mi opinión, ¿verdad? Ustedes díganos en los comentarios qué opinan. Claro, a ver, aquí hay que aclarar una cosa, esto es historia, esto no es especulación, esto es historia, es lo que sucedió a través de los siglos, lo que ha resultado una consecuencia, creencias y demás, pero es historia. No estamos especulando ni nada por el estilo, insisto, cada quien es libre de profesar la religión que mejor le guste, pero las cosas fueron de una manera. Continúa. Y fíjate, en este libro maravilloso de Brujas, Casa de Brujas y Mujeres de Silvia Federici, que es maravilloso y es un libro que es muy chiquito, viene, porque son puros artículos que ella acomoda para armar el libro y decía, brujería, claro que existió la brujería, por supuesto que sí, claro que hubo aquelarres nocturnos, fases lunares que tenían que ver con los equinoccios y demás, claro que hubo danzas catalépticas, hasta el éxtasis para poder adorar a todos estos entes que ellas amaban, claro que hubo cuestiones afrodisíacas, alucinógenas y orgías sexuales, sí, sí existió, pero no tenían una connotación malévola, al contrario, era para adorar a sus deidades, por ejemplo, a María, a Écate, a muchas deidades que eran la fertilidad y el bien, no tenían una connotación de maldad, ese es el tema, cómo retuercen todo y algo que era solo de las mujeres porque eran aquelarres de mujeres, era, es como quitarle, poner a competir a las mujeres para que entre ellas no sean fuertes, ¿te das cuenta, Lupis? Sí, terrible, terrible, porque es eso, eran cosas, quitarle a las mujeres este poder como lo hemos dicho antes, el poder propio, porque eran, en los clásicos, por lo menos dentro de la mitología griega, pues por supuesto eran deidades veneradas, respetadas, que tenían un lugar propio, que tenían poderes y que no eran mal vistas, pero hay una cosa, hay una cosa, Efraín, y esto es en general, en general hombres, mujeres, yo creo que es una cosa de la humanidad, lo que tú tienes que yo no puedo tener, lo voy a destruir, y las mujeres tenían algo que los hombres jamás iban a poder tener y viceversa, pero a las mujeres no les afectaba en este momento, o sea, así fue la historia, no estoy diciendo que unos sean mejores que otros, sencillamente las mujeres daban vida y las mujeres sabían secretos y los hombres no lo tenían, pero sí tenían la fuerza y el poder en muchos aspectos, pero esa parte tan secreta de las mujeres no la tenían. No, y las sociedades solidarias, cuando estábamos acomodados por cualidades, no por competencias, competencias de competir. Sí, sí, sí. Entonces, la creencia popular daba el liderazgo de las mujeres a la diosa Diana, porque la tenemos aquí con sus lanzas y es como una amazona Diana, ¿no? Todo el tiempo fuerte, buscando, solventándose sola, pero tiene a la cabrita al lado, que bueno, la cabrita no le ayudó nada a Diana, porque se le empieza a asociar con cuestiones demoníacas, ¿por qué razón? Porque parece que la iglesia en este tratado del maleos maleficarum retuerce la verdad y entonces al dios Pam que se representa así con estos cuernos y como chivo y así como un sátiro más o menos, lo vuelve la imagen del demonio. Y un imaginerío, Lupita, porque entonces decían que las brujas le metaban las nalgas al diablo, que le salían las verrugas porque les ponían la pezuña en la cara. O sea, un imaginerío ahí en el maleos maleficarum. Y todo esto viene, todo esto está tomado, también muchísimo de la mitología griega, muchísimo. Pero retorcido. Tergiversado está. Eso es lo que pasa. Completamente. Entonces empiezan a pasar cosas muy chistosas porque, por ejemplo, tener una escoba hacia arriba significa que una bruja no podía entrar. Tenerla hacia abajo era que tú eras bruja. Entonces todas las mujeres ya poniendo la escoba hacia arriba para que no las acusaran. El caldero representaba en la tradición celta el receptículo de las fuerzas de transformación y la fecundidad y la fuerza de la vida. O sea, este caldero en el que vemos que ellas están haciendo sus pociones, claro, es el receptículo de las fuerzas de transformación. Pero bueno, entonces la iglesia dice, no, 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 es la antítesis y la burla del santo grial. Imagínate, esto lo hemos visto representado en muchas caricaturas aún, o sea, cuando representan a la bruja con su pos llevado hasta ese extremo. Lo que pasa es que no revisamos, sino se nos va perdiendo en el transcurso de la historia todos estos significados y por qué el origen y por qué se le representa hacia una mujer y por qué se tergiversa este significado. Las brujas van a tener una antítesis, ¿no? Porque si nos damos cuenta las brujas empiezan a ser más cercanas al dragón y a esta maldad y empiezan a alejarse ahora sí de las hechiceras, de todas estas mujeres sabias con las que se empezó la historia de lo que vendría siendo las brujas y las empezamos a llevar más cercanas al dragón. Entonces, la antítesis de la bruja es que eso es perturbador. Es el héroe. El héroe. El héroe como San Jorge, ¿no? Que es esta imagen masculina que va a acabar con la maldad, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro. Maléfica se vuelve un dragón en Disney, ¿no? Es cierto, es cierto. Es cierto. No me acordaba. Ellos sí recuerdan entonces todo este mito. Porque a San Jorge se le hace santo precisamente por esto, porque acaba con los dragones, pero pues es que nunca existieron los dragones. No. Y no. No tenemos vestigios de ellos. No los hemos visto, ¿no? Animal mitológico. Y bueno, ya yéndonos a la cuestión del dragón, es aplastar las cuestiones asiáticas, porque ahí el dragón es venerado y tiene otra percepción. O sea, es aplastar todo lo que no tenga que ver con el cristianismo. Entonces, bueno, ya quedamos que las brujas y todo. ¿Qué pasó con la casa de brujas? Pues aquí se viene a poner la cosa muy fea, porque no tenían qué hacer, Lupita. Yo así, así de fácil. No había tele, no había internet, no había nada. Vamos a divertirnos. La Inquisición genera una red de espías que tenían permiso de hacer lo que quisieran, Lupita. Podían generar un juicio completo a tus espaldas. O sea, yo podía llegar y decir, pues es que Lupita es bruja, porque yo la he visto que cuando va a misa, escupe la cruz. Aunque no fuera cierto. Aunque no fuera, nada más porque me cayeras mal, ¿eh? Porque no era. Entonces, se vuelve un clima de demasiado desorden, de mucho caos y de sospechosismo de qué está pasando el de al lado, me van a acusar a mí, o sea, empieza a vivir la gente bajo un estrés impresionante. ¿Cómo era el proceso? Bueno, llega el inquisidor que es esta persona que les va a enseñar y todo como Bray Juan de Sumárraga, llega y habla con todo el pueblo, Y con la campana, venga todo el pueblo, ¿no? Y ya llega todo el pueblo y les dice, bueno, estamos aquí en el pecado de la herejía de las brujas, nos han dicho que aquí hay alguien que sea bruja y le vamos a dar el periodo de gracia para que durante este periodo se arrepienta de sus herejías y brujerías. Entonces, corchete, la iglesia católica hace de esto un caos, pero, y seguro tú lo sabes, Lupita, los puritanos en esta cuestión de separarse de la iglesia católica, los protestantes vuelven esto más radical. Eso no sabía. Hubo muchas muertes de mujeres por parte de la iglesia católica apostólica romana, pero la iglesia anglicana o la iglesia puritana protestante se vuelve aún peor, Lupita. Porque en esta cuestión de separarse de nosotros somos más correctos que los de enfrente, se vuelven mucho más radicales. Entonces, bueno, estaban en el periodo de gracia y si ahí confesabas, pues te podías salvar, ¿no? Puede ser. Puede ser. Pero si no confesabas, pues iban a ir por ti. Y fíjate, aquí pasa algo bien chistoso, Lupita. Si confesabas, ellos tenían derecho de decirte, sí, Lupita, yo te vi. Yo te vi cuando tú escupiste la cruz. ¿Por qué mientes? Y tú no, pero yo te vi, Guadalupe, te vi cuando tú hiciste la... Y era tal el grado de estrés que la gente acababa confesando. Lo que no había hecho. Te presionaban porque además no había, no había su poco espacio para que tú, para escuchar tu verdad. O sea, ni siquiera lo podías discutir. Tenían derecho a manipular y torturar psicológicamente con los medios con los medios que te hicieran. Ahora, ojo, si la gente confesaba, su familia se quedaba con la herencia. Si no confesaban, la iglesia les quitaba todo. Mira que a todos los... A todas las iglesias y cultos y sectas lo que más les gusta muchísimo son los ahorros de las personas. Me refiero a todas, ¿eh? No digo ninguna en especial. A todas. Entonces, imagínate el grado de estrés de si confieso, me van a matar, pero si no confieso, igual me van a matar, pero mi familia se va a quedar sin nada. Entonces, estaban bastante orillados a confesar. Ahora, si se ponían que no confesaban, agarraban y decían, agarraban con sus garras. Sí, lo dije a propósito porque esto es una acción animal. Los empezaban a amenazar. Les decían, mira, ves este instrumento de tort. Oye, Lupita, ¿alguna vez fuiste al Museo de Instrumentos? Instrumentos de Tortura y es impresionante. Y no solo a ese, he ido a varios museos en donde he visto instrumentos de tortura. El potro me parece espeluznante que te estén estirando los huesos poco a poco, despacito. Todos los instrumentos de tortura me parecen terribles. Aquí en la Ciudad de México tenemos, tenemos ahí está en el Museo de Cera, por ejemplo, en la calle de Londres hay una partita que tiene que ver con estas torturas. Hay una exposición todavía, ¿no? En minería, me parece. También, también. Vayan a verla. Bueno, pues llegaban con todo el instrumentario y decían, mira, no confiesas, te vamos a hacer esto. Y les empezaron a explicar, imagínate el estrés de que te iban a ir explicando qué te van a hacer. Ya, no confesabas. Ay, este no confiesa, decían los inquisidores, que seguramente eran gente muy perversa. Mucho, muchísima. vamos a empezar la tortura en grupo. Entonces, sacaban un par de personas para que los demás vieran cómo los torturaban. Todo esto en nombre de Cristo. Gente, en el nombre de la religión, en el nombre de la fe, se han cometido los peores crímenes en esta humanidad. Se empieza a poner espeluznante porque dicen una nueva moda. Si quieres el perdón de la iglesia, acusa a otros. Uf, fíjate que esta técnica es tan usada en escuelas, en regímenes políticos, en las sociedades, en sectas, es tan utilizado, es parte de utilizar esta necesidad que tiene el ser humano de hundir al dejunto con tal de yo salir adelante, ¿no? Te voy a usar de escalón, te voy a pisar con tal de que a mí no me vaya mal. Completamente. Y aquí es donde se puso ya la cosa color de hormiga porque entonces ahora sí todo mundo empezó a acusar a todo mundo en aras de salvarse. Y mira, aquí les puse esta imagen que era una tontería porque no hay otra respuesta. Decían, vamos a echarla al río. Si flota, es bruja. Y si se ahoga, pues no era bruja, pero se va a ir con Dios. Limpia. O sea, de todos modos, Juan te llamas, diría el dicho. Y aquí tenemos esta pintura, Lupita, de cómo las sentaban en una silla, las amarraban y las aventaban al agua. Pero ¿sabes qué? Merchandise, me encanta la palabra. Se empezó a hacer mucha merchandise de esto, de los juicios de brujas. Entonces ya era, va a haber, va a haber, este, muerto, ¿no? Las hogueras por semanas ahí ardiendo, porque no crean que la hoguera se apagaba en cinco minutos, ¿no? Eran semanas de ver al cadáver arder. Y alrededor de toda, toda la romería de ya mi mamá, de gente vendiendo, comprando, era el espectáculo de moda, Lupita, el morbo de la humanidad llevado. Desgraciadamente, desgraciadamente, yo tampoco sé, a veces, siempre pienso en qué manera se está dividida la humanidad, porque es evidente que somos todos diferentes y distintos. Pero hay un sector de la humanidad que disfruta muchísimo con el dolor de los demás. Lo hemos visto, si tú ves una pelea callejera, hay gente que aplaude y que graba y que quiere más. Y hay gente que se mete y lo detiene y lo separa. Hay gente que disfruta con el dolor de otros, que se para a ver al moribundo. Pues tenemos lo que hacían los romanos, circo para el pueblo, aventando cristianos a los leones. Y esto no era diferente, esto no era diferente. Y en la horca y los degollados, cuando fue muchos años más adelante, a la gente le gusta, va y lo aplaude como si fuera una fiesta. Y es una forma, creo yo, mal entendido de justicia, porque se le dice a la gente lo que vas a ver es un acto de justicia y no es cierto. No siempre es cierto, en este caso no era cierto. Tú no vas a ver justicia porque estas mujeres no son brujas. No, no son brujas. Entonces, imagínate que la traición y todo este espectáculo de sangre se vuelve el día a día. En América, eso sí, quiero aclararlo porque luego nos corrigen, pero para que quede bien acentuado. En América, sobre todo, no hubo quema de brujas. La forma de castigo era más la horca. Esta cosa de la quemadera fue más europea. Acá en México, en México. Bueno, sí, también en México hubo juicios en América. Pero en América en general, Estados Unidos, obviamente, con esta cuestión puritana fue el epicentro de muchas muertes, pero sobre todo allá se trataba de la horca. Era el básico. Bruja, la horca. Pero había toda una merchandise alrededor, o sea, va a haber muerto venganza y se acabas a vender tus cosas y una cosa, Lupita, que yo no logro entender, si insisto, características para que una mujer sea sospechosa de ser bruja. ¡Ay! A ver, a ver, vayan tomando nota a todo mundo. No estar casada, caminar sola, si ve la luna. Uf, pues yo todos los días. Si le gusta la naturaleza. No, pues yo ya más que todas. Yo veo la luna hasta cuando es luna nueva, fíjate que no se ve. Si tiene gatos o burros por mascota. Si tiene lunares. ¡Uf! ¡Uf! Y la cantidad de bebés muertos por haber nacido con lunares, Lupita. Porque decían que la pezuña, el diablo se nos había marcado. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Estamos también hablando no solo de esos lunares que ustedes ven pequeños. O sea, hay mujeres, hombres o personas que nacen con lunares grandes, que pueden ser una marca, una marca aquí, una marquita en el hombro, no sé, pero que son más grandes. Pero qué absurdo, ¿no? Y entre más grande el lunar, más grande todo, Lupita. Entonces era acomodo el lugar a acabar con estos. Y aquí tenemos a las grandes protagonistas de una historia que a mí me fascina porque yo tuve mi momento con las brujas de Salem que es fascinante la historia de Salem que ya cuando lo lees te lo lees y ya la investigas ya no es tan fascinante, ¿no? Ya estaba muy divertido. Les voy a spoiler porque está muy básico, ¿no? Les voy a contar la historia pero lo que pasó estuvo bien básico, pero ahí les va. Corría 1692 y en ese invierno dos niñas de 9 y 11 años, Betty Párez y Abigail Williams, que eran la hija y la sobrina de Samuel Párez, caen enfermas. Misamu, Misamu tan querido era el padre de esta iglesia, era el pastor protestante de esta aldea, ¿no? Entonces caen enfermas y que están convulsionándose y que hacen como perros y que tienen mucha fiebre, pero las chamacas andaban ahí como ladrando y ya no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces nadie explica lo que está pasando, el padre le habla a el pastor, perdón, porque es este, es protestante, el pastor le habla a un doctor y dice, oye, ven a ver a mi sobrina y ven a ver a mi hija porque están muy mal y quiero saber qué está pasando. Brujería. El médico. Sí, sí, sí. El médico. Esto es brujería. Hay un caso de brujería aquí en la aldea, ¿no? Ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Que la brujería. Y hay un personaje que hay un libro que por favor vayan a leerlo, se llama Yo, Títuba, Esclava Negra. Léanlo, por favor. Es una gloria de libro. Yo tengo mis reservas con Títuba. Títuba era una esclava negra que tenemos, aquí la puse porque viene tres veces y si te das cuenta, Lupita, no parece afrodescendiente porque decían que venía de Barbados algunas biografías, pero otras dicen que era una India americana. Entonces, no se sabe, yo creo que por lo que la historia cuenta sí era afrodescendiente y sí era de Barbados. Ok. Pero para que me corrija, porque luego viene a corregirme, están las dos fuentes, la mayoría dice que era de Barbados, pero la mayoría de las imágenes de Títuba nos la presentan como una India americana. Ok. Pues habrá a ver que diga el público que han oído más o cómo lo justifican si han escuchado esta historia. Cuéntanos tú más. Yo creo que a Títuba se le cancela tanto, Lupita, porque es, mira, si fuera India o si fuera negra no tenía derechos porque era esclava. No había cómo defenderse. Entonces a Títuba llega el Samuel Parris y la golpea, pero le da una santa golpiza, Lupita, hasta que ella dice sí, sí, yo les enseñé de mi culto, yo les enseñé de mis cosas, yo les enseñé de lo que yo sé y yo las embrujé. Y ella acaba por aceptar que es brujada. Pues obligada porque ella no puede defenderse, ¿no? Confiesa a través de eso. Esta cuestión se ve lo incontrolable, las niñas en todo salen que son las que menos protagonismo tienen porque vaya, los hombres por ser hombres, las mamás mayores por ser mayores, pero siempre en esta edad, en la adolescencia, las mujeres eran invisibilizadas en estas sociedades, empiezan a tener protagonismo. Entonces todas las chamacas, Lupita, dicen esa es bruja, esa es bruja y se empiezan a acusar unas a otras. Insisto, si confiesas tu familia heredas y no, no, entonces todo el mundo empieza a confesar. A confesar, pues claro. Y se empieza a hacer un desastre en Salem porque se sale de control. Yo voy a hablar de Salem solo de este Salem porque en esa época había otro poblado que también se llamaba Salem donde también hubo problemas porque todo alrededor, se ha puesto un rollo gigante. Estuvieron, hasta que se empezaron a dar cuenta de que no había brujería sino que era el estrés bajo y estaban sometidos y todo lo que había alrededor. Tituba no llegó a ser ejecutada porque confesó. Entonces la tuvieron en el calabozo mucho tiempo y mucha gente fue cayendo después de Tituba. Fueron 14 mujeres y 5 hombres y 2 perros, Lupita. Ay, también la gente por supuesto, pero los perritos quesos con perritos, un brujito. ¿Cómo? En 3 meses, entre junio y septiembre de 1692 se armó este desastre y la respuesta era muy simple porque básico, básico. Era ergotismo que es una enfermedad causada por el corzuelo del centeno que es un hongo alucinógeno. En otros lugares le llaman la enfermedad del pan negro. Entonces convulsionaban porque el centeno estaba mal. Pero dense cuenta cómo esta suciedad se vuelve maquiavélica. Ay, me encanta la palabra. Maquiavélica porque al ver el protagonismo empiezan a señalar entre ellos y había una niña de 8 años que ahorita se me fue el nombre pero fue punta de lanza para ser reconocedora de brujas, Lupita. Entonces se la llevan de Salem para ir a otros pueblos a decir eso está bueno eso está muy bueno porque vamos a hacer pronto un live si te parece tú y yo y que nos digan el nombre que busquen el nombre lo voy a anotar aquí que busquen el nombre de esta niña la niña espía. La niña espía yo lo voy a tener para la próxima vez porque mira ahí están imágenes muy enriquecedoras Lupita de cómo fueron estos juicios de cómo muchos juicios se hicieron a espaldas de las enjuiciadas Lupita. Sin que ellas estuvieran pero fíjate que esto ocupó muchísimo tiempo diferentes estilos lo retratan muy bien grandes pintores y una gran injusticia en la historia de las mujeres ¿no? Yo creo que esto si estamos hablando de mujeres que han dejado huella en la historia de las mujeres en la historia del devenir del sexo femenino esto ha sido importantísimo porque cambió su papel como lo dijiste desde el principio de ser dadoras de vida complementarias con un hombre a ser las grandes villanas en la historia de la humanidad lo cual es mentira y con esa premisa se ha soportado que muchas injusticias a lo largo de la historia que sean brujas que sean condenadas a estar en su casa que se les prohíba trabajar que una mujer que no tiene hijos sea señalada que una mujer que no sea casada sea señalada que una mujer solo pueda tener una pareja sexual eso fue durante muchos años que una mujer no pueda tener la iniciativa que una mujer ni siquiera pueda tener derecho sobre su propio puerto y sabes que Lupita que fíjate lo que es la vida y la justicia Tituba se salvó no la enjuiciaron no llegó a ser enjuiciada porque como era un esclavo era la menos importante era la que empezó todo pero era la menos importante luego empezaron a a acusar a la esposa del tendero y ya sabes pleitos de comades ¿no? y Tituba pasó esos tres meses encarcelada pero salió libre y de eso de eso va el libro este que les digo que ojalá que puedan leer de yo Tituba esclava negra es un libro maravilloso aún hoy existe un temor inconsciente a la venganza de las diosas vencidas tradicionales y se admite un cierto poder de las brujas sus manifestaciones conocimientos a ver lo repito repítelo repítelo aún hoy existe un temor inconsciente a la venganza de las diosas vencidas tradicionales y se admite un cierto poder de las brujas sus manifestaciones y conocimientos ancestrales pues esta es la historia la historia interesante del origen de las brujas porque se les llamó brujas a ciertas mujeres como se les persiguió y cuando antes estas hechiceras y estas mujeres que tenían que sabían hacer pócimas que sabían curar a la gente no eran mal vistas y como fue creando esta historia y fíjate se me fue pero los voy a decir y ya no importa que ya no estemos en las diapositivas el origen de bruja era de wise que viene de mago en inglés y lo fueron retorciendo hasta llevarnos a witch a witch exacto que es bruja y en español también viene de bruga que venía de una cuestión de hervir hierbas era como hervir lo que te vas a poner al té entonces eran estas que hierven son brujas fíjate que distorsión y como van pasando generación tras generación son creencias son supersticiones estamos celebrando el día de las brujas y yo creo que ya debería ser justo que se les pusiera en otro lugar que se dijera que las brujas son buenas en realidad que nunca era este asunto de ser mal claro que existe gente que hace el mal pero no necesitan pócimas la gente que hace el mal no necesita hacer pócimas ni tener calderos ni vestirse con sombreros ni volar en escobas la gente que envidia pues esa es una bruja en realidad esta es gente mala y no necesita ser bruja fíjate yo rescato mucho esta obra musical y este libro de Wicked donde la bruja mala verde el faba dignifica a las brujas ojalá que puedan el musical véanlo que es maravilloso cuando puedan verlo véanlo pero el libro es una delicia porque exactamente dignifica a este papel de que la bruja no era tan bruja exacto que bueno que bueno la bruja no era tan bruja es que yo creo que la historia si lo revisáramos si pusiéramos verdadera atención en el devenir de nuestra vida y lo que nos rodea veríamos a veces que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos que existen muchísimos matices pero sabríamos leer mejor a la gente y eso a lo mejor nos dirían que somos brujos pero sabemos leer a la gente y eso es importante oye mira dime 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 tú no tú dime tú dime no es que yo les dije que les iba a traer unos hechizos ay dios estos son hechizos de hechizos prácticos y entonces son hechizos para el amor para la felicidad y el éxito por ejemplo por ejemplo yo lo hago así sabes las de cuenta que los revuelvo son todos estos hechizos mira todos estos hechizos los revuelvo y el que me sale a mí me salió el día de hoy charms of love encantos del amor otro encanto para suerte en el amor y para tener tienes que tomar siete pequeñas pequeños cuarzos de rosa piedras de cuarzo y ponerlas en una en una ventana durante la luna llena por siete horas después las levantas y luego las vas a tener en la palma de tu mano y vas a decir este hechizo así que suerte sea rápida suerte sea generosa y por la suerte de estos siete la suerte va a ser mía yo te decreto la traductora oficial de los hechizos Lupita sí podría sacar uno diario y entonces yo considero que bueno ya las cartas sabrán ya las cartas sabrán cual sea el hechizo que yo necesito ese día acuérdate Lupita que aquellos que no creen en la magia están condenados a no encontrar yo creo que la magia yo siempre he creído y hasta el día de hoy lo sostengo y lo creeré siempre la magia y lo bueno y lo malo todo se genera dentro de nosotros somos un reflejo de lo que llevamos dentro por eso si tenemos mala suerte es que algo no estamos haciendo bien o en algo no nos estamos fijando y si algo se te ha negado cinco veces no es que tengas mala suerte es que eso no es tuyo es que eso no es tuyo oye Efraín ha sido un placer esta exposición sobre las brujas y va a quedar mucho más sobre brujas y sobre pósimas podemos hacer después yo te propongo luego vamos a poner fecha si lo anunciamos y hacemos un live con respecto a este tema que lo tenemos pendiente desde el aniversario número uno de este canal si si hay que hacerlo Lupita ya sabes que yo con todo gusto me parece muy bien muchísimas gracias Efraín muchísimas gracias Lupita y a todos feliz noche de brujas que sea un gran aquelarre y no busquen su magia busquen esta noche de brujas su magia busquen su magia y no y de brujas su magia